Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a hacer Ebi Fry. El Ebi Fry es un estilo de apanado japonés que se hace con panko y lo vamos a hacer con langostino. Ebi significa langostino en japonés. Los ingredientes para esta receta son los siguientes. Panko, es un tipo de apanado japonés que viene de un pan blanco. Tenemos huevos batidos con sal y pimienta. Tenemos acá fécula de maíz o también podemos utilizar tempura, que es otro tipo de apanado en Japón. O es una harina también de la comida japonesa. Cada uno de estos le vamos a agregar un poco de sal y un poco de pimienta para que todo esto tenga un buen sabor y así nos pueda penetrar a nuestros langostinos. Entonces cogemos, vamos a poner un poco de pimienta acá, un poco de pimienta acá también y sal. Revolvemos un poco, ¿listo? Acá. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos el langostino, ya básicamente acá, como lo habíamos limpiado anteriormente, y con un palillo o un pincho, por la parte de abajo de la cola que lo dejamos que sea para presentación, vamos a coger y lo vamos a poner por la mitad. ¿Listo? ¿Para qué hacemos esto? Para que nuestro langostino quede recto y así quede una buena presentación en nuestros platos, utilizado para pasabocas o almuerzos, como ustedes quieran ponerlo. De verdad, es un plato muy delicioso. Ahora para el apanado, tenemos nuestro langostino, ya previamente marinado, aceite, sal, pimienta y ajo, recuerden muy bien. Vamos a pasarlo por la fecuela de maíz, ya un poco, o por la harina de témpora, cualquiera de las dos, lo que consiga más rápido. Sacovemos muy bien, lo pasamos por el huevo, sin untar la parte de la cola, ¿por qué? Porque esa es la parte de la decoración, lo pasamos por el huevo, sacovemos muy bien y lo llevamos al panko. Una vez que lo tenemos al panko acá, vamos a presionar muy bien, ¿para qué? Para que nos quede perfectamente nuestro evi. Ahora, muy bien, ¿eso? Aquí ya tenemos nuestros langostinos apanados, retiramos un poquito esto. Recuerden que cuando nosotros vamos a freír, la temperatura del aceite debe estar a 180 grados. Para que no se queme y pues para que tenga buena crocancia nuestro producto. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro langostino. Podemos meterle los otros. ¿Ya? Muy bien. Lo podemos sostener. Es importante que ustedes tengan también en su mise en place, un escurridor metálico, ¿ya? Queremos que quede un color dorado, no oscuro. El día de hoy va a ser acompañado por una mayonesa dulce, ¿ya? Es una mayonesa dulce y también le ponemos un poco de mostaza pues para que quede bien rico también, ¿listo? Ya tenemos la temperatura deseada, aquí el color deseado. Lo que vamos a coger, escurrimos muy bien, vamos a pasarlos a nuestro bol, lo llevamos para acá y aprovechando que está caliente, es muy importante sacar nuestro pincho, porque si esperamos mucho tiempo se nos va a quedar pegado. Tenemos aquí nuestro plato de decoración. Le puse una hojita de romero, un bante de romero. Lo puede poner acá. Así. Correcto. Muy bien. Y ahora por último le vamos a poner nuestra salsa. Cogemos nuestra salsa, recuerden que es una mayonesa dulce con un poco de mostaza. La ponemos en una salsera, mantequillera, bien bonito. Listo. Le agregamos un poco de perejil. Y unas hojitas para decorar. Este es el plato del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias.